Música ¿Qué tal propios y propias? Un cordial saludo, hoy vengo nuevamente con otro video, me encuentro en este momento en un sector muy turístico del departamento del Meta, estamos a escasos 6 kilómetros de la capital del Llano, Villavicencio, y esto aquí llama la vereda Argentina, es un sitio donde pasa mucha gente hacia las cascadas, una cascada espectacular que llama Palmichal, vamos hacia ese sitio, vamos a mostrarle imágenes de ese lugar, me dice que queda a dos horas y media más o menos, de aquí caminando porque no entra vehículo, no entra moto, la moto la dejamos parqueada acá y vamos a iniciar el recorrido, vamos a hacer imágenes para llevárselas a todos ustedes desde aquí, iniciamos el recorrido en este lugar para la cascada Palmichal, así es pues que los invito a ver este video hasta el final para que no se pierdan todo lo que les vamos a mostrar en este video. Música Música Bueno propios y propias, ya llevamos unos 15 minutos caminando por un sendero espectacular, aquí como puede ver es muy amplia el sendero, muy amplio el sendero para transitar hacia la cascada, sitio maravilloso, como puede ver aquí atrás a la parte mía, vamos caminando, se dice que son 6 kilómetros aproximadamente donde está la cascada, vamos a llegar hasta el sitio, está haciendo un sol espectacular, un día maravilloso, vamos a ver que nos encontramos, aquí para arriba vamos a hacer imágenes muy detalladamente de todo el recorrido hacia este hermoso paraje que es un sitio turístico del departamento del Meta cerca a Villavicencio. Música Música Encontramos luego de 40 minutos subiendo por este sendero amplio pero muy empinado, encontramos un lugar acá donde tienen guarapo frío, salpicón, vamos a degustar de este sabroso espacio que hay acá, ¿ya cuánto estamos acá más o menos de la cascada? Todavía una hora. Todavía dice que nos queda una hora aproximadamente pero vale la pena llegar hasta el sitio, los invito a que no se despeguen del canal, sigan viendo este video, vamos a disfrutar de este fresco que nos van a brindar acá en este paraje para continuar con nuestro viaje, así es pues que invitación para que vengan y disfruten de este paraje maravilloso, como lo de la cascada Palmichal en el departamento del Meta cerca a Villavicencio. Obviamente hay que caminar dos horas y media aproximadamente para llegar a este hermoso lugar. Música 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 Buenos días Buenos días Buenos días Buenos días buenos días buenos días bueno aquí llegamos a otro punto de venta que nos tiene acá buenos días que tiene para ofrecernos empanadas agüita, limonada este es el último punto que queda antes de llegar a la cascada o hay más puntos acá arriba no sé con precisión pero a veces una señora vende más arriba ya, ¿a cuánto estamos de la cascada? hace rato nos están diciendo que a una hora y entre más subimos que a una hora pues faltan como 40 minutos para la vida Virgen Santísima bueno, vamos a tomar limonadita para continuar el viaje todavía nos queda mucho por recorrer vamos a continuar entonces pero vamos a primero a tomar limonadita muy buenos días buenos días buenos días ya casi llegamos, ¿no? buenos días buenos días buenos días ya casi llegamos, ¿o no? no hijo de pucha bueno, por aquí alcanzamos otro grupito de caminantes que van hacia el sector buenos días bajan o suben bajan, ah bueno ellos van bajando ya nos hemos encontrado varias personas que ya bajan del recorrido pero vemos que otros van subiendo hacia el destino final que es la cascada Palmichal no olviden darle me gusta al video de este recorrido que estamos aquí haciendo el día de hoy en un rincón del departamento del Meta la cascada de Palmichal es un lugar bastante impinado pero bueno me dicen que vale la pena ir hasta ese lugar buenos días buenos días llegaron hasta el sitio hermoso qué tal les pareció bueno, esto es para un video que estoy haciendo para un documental de un canal en YouTube que llama El Propio envíen un saludo a la cámara y vengo a conocer lo que ustedes ya conocieron porque todavía no conozco muy hermoso un saludo para la gente del Quindío tienen que venir a conocer muchas gracias Dios los bendiga un abrazo bueno este canal llama El Propio HG como está acá vale, vale y ahí lo pueden buscar y ahí pueden ver el video mañana ya está al aire vale, queda una hora de camino ah, de todas también dice que queda una hora todavía de camino pero yo como que lo dudo dice que estamos a 20 minutos Dios los bendiga un abrazo ay Dios buenos días buenos días estamos a escasos minutos de la cascada Palmichal estamos en un punto que se llama La Virgen en pleno cerro y aquí se divisa varias cordilleras varios puntos vemos que también vienen unas personas de Villavicencio con nosotros haciéndonos compañía también vienen que se desmayan esto es una locura esto es una locura la verdad estamos ya a punto de llegar a La Cascada a ver si vale la pena habernos metido esta caminata de cerca de tres horas desde de donde uno deja los vehículos guardados hasta este hermoso paraje vista si hay hay una vista espectacular no se oye y no el cantar de los pájaros de los grillos y de las chicharras pidiendo más verano bueno vamos a continuar estamos a escasos 10 minutos 15 minutos de la cascada de Palmichal buenos días buenos días buenos días estamos cerquita como unos 15 minutos ah bueno gracias a Dios gracias buenos días ya casi llegamos bueno llegamos aquí a la entrada dice ingreso a la propiedad privada 2 mil pesos finca Santa Rosa vamos entonces a pagar 2 mil pesos para ingresar a donde está la cascada ya pagamos el ingreso 2 mil pesos compramos agua también en botella a 2 mil pesos para ingresar a la cascada ya vamos acá por un poterito es plano dicen que hay una bajadita para llegar a la cascada a nuestro objetivo y poder disfrutar de estas maravillosas aguas que hay aquí en este lugar la verdad es bastante lejos les recomiendo a la persona que vaya a venir a visitar este paraje dependiendo de lo que usted ande así es el trayecto de largo nosotros a un paso más o menos andable considerablemente estamos más o menos a 3 horas entre 2 horas y media 3 horas se gasta uno para llegar a este lugar pero espero que valga la pena espero que valga la pena porque mire voy completamente bañado en sudor para disfrutar de este hermoso sitio continuemos ya estamos a escasos 10 minutos de este hermoso lugar espero les guste este video les de me gusta este video para que nos apoye para seguir haciendo más registros filmicos de estos hermosos parajes que tiene el departamento del meta y muchos otros departamentos porque las cosas continúan en este 2021 para todos los suscriptores de nuestro canal buenos días niña vale la pena llegar al sitio o no ah bueno gracias que bueno muchas gracias y la moral de todo el que viene acá después de este largo trayecto de camino es llegar al sitio la cascada a la cascada si señor un sitio espectacular muy fría el agua este video es para un canal que se llama el propio hg en youtube mañana mediante ellos estará el video ya ahí para que lo vean si le quieren enviar un saludito a la cámara a los que van a ver el video lo pueden hacer con él todos los gustos invítelos invítelos a que vengan al sitio invitamos a todos los llaneros y a los que no son del llano pues que vengan y disfruten de este hermoso paraíso muchas gracias y yo lo bendigo hasta luego hemos llegado a nuestro destino que hermosura que hermosura de verdad que si maravilloso sitio bueno me encuentro esta cascala esta cascala la conozco hace bastante tiempo no he podido tener un poco de tiempo al venir porque a raíz del trabajo bueno ustedes saben la cuarentena y ya que se llegó el momento pues bueno yo dije bueno este domingo vamos a disfrutar de la belleza pues de la veleada y bueno yo dije vamos a arriesgarnos a esa aventura magnífica que los invito obviamente para que vengan y disfruten de esta belleza como lo pueden ver vale la pena venir es un poco de fuerza y la verdad me ha parecido una de las veredas aquí en Villavicencio muy bonita muy turística así que los invito a la verdad para luchar a que hora llegaste aquí a este sitio bueno más o menos estamos aproximadamente caminando como dos horas y media más o menos yo creo que yo me eché por ahí tres horas bueno entonces vale la pena como lo digo nuevamente así que los invito aquí a la vereda Palmichal que es una de las turísticas de las partes turísticas más hermosas del departamento del Meta entonces las invito los invito para que vengan disfruten exclusivos con sus animales pueden venir y bueno ni modo niña muchas gracias muy formal por las palabras que nos da y por la invitación que le hace cordialmente a todos los villavicenses para conocer este hermoso paraje gracias a todos los villavicenses Gracias por ver el video. 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 Gracias. Espectacular. Subiendo hasta la cascada y de aquí para allá, póngale dos horas y media de regreso otra vez a donde uno deja los vehículos guardados. Mis queridos, propios y propias, un abrazo. Dios me lo bendiga. Gracias por ver el video hasta el final. No olvide manito arriba y suscribirse porque se viene otro video hermoso de un lugar parecido a este espectacular que queda en zona rural del municipio de Acacias, Meta. Hasta la próxima, Dios los bendiga.